Siempre me llamas para que te vaya a buscar Porque tu novio no esta y tu cuña se acaba de ir a trabajar Pero no te me vuelva a amar Se que me deseas como yo te deseo Nada de amor y compromiso, así es que te veo Mami se que te ves bien, eso yo lo se Que te salgo a buscar, eso también lo se De que tienes ego, eso también lo se Y que te vas a toa, eso también lo se De mi no te enamoras, eso de enamorarse lo mandamos pa' la cola Bebé se que me buscas con él te sientes sola La nena no se enamora y el nene no se enamora Y así pasamos las horas, de mi no te enamoras Eso de enamorarse lo mandamos pa' la cola Bebé se que me buscas con él te sientes sola La nena no se enamora y el nene no se enamora Y así pasamos las horas Yo se que me buscas cuando te dan el antojo De que te besen y te abracen porque aquel es medio flow Estas pasas, lo vas a sus espaldas No te calientas como yo, a ver nadie lo manda A mi me encanta saber que no sientes nada por mi Perfecto, tampoco siento nada por ti Que lo de nosotros es solo una atracción física Solo nos juntamos pa' una cosa en específica Dos adultos, una cama, ayudándonos como panas A matarnos las ganas mutuamente Calladita pa' que no se dé cuenta la gente El amor no es necesario Yo no creo en eso, hay que ser más sabio Eres tan atrevida que quieres estar conmigo Y yo a ti solo te digo Mami sé que te ves bien, eso yo lo sé Que te salgo a buscar, eso también lo sé De que tienes evo, eso también lo sé Y que te vas a toa, eso también lo sé De mí no te enamoras, eso de enamorarse lo mandamos pa' la cola Bebé, sé que me buscas con él, te sientes sola La nena no se enamora y el nene no se enamora Y así pasamos las horas De mí no te enamoras, eso de enamorarse lo mandamos pa' la cola Bebé, sé que me buscas con él, te sientes sola La nena no se enamora y el nene no se enamora Y así pasamos las horas Pero no te me envuelvas más Sé que me deseas como yo te deseo Nada de amor y compromiso Así es que te veo Siempre me llamas para que te vaya a buscar Porque tu novio no está Y tu cuña se acaba de ir a trabajar Pero no te me envuelvas más Sé que me deseas como yo te deseo Nada de amor y compromiso Así es que te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!